La realidad es que cuando uno hace los seguimientos con imágenes satelitales, que es parte de lo que hacemos nosotros, es decir, tomar valores a través de datos que se obtienen inicialmente con imágenes satelitales, es que a partir del 2008, si bien cayó un poco la tasa, siempre existen cambios de uso de suelo. Y hay diferencia de cambio de uso de suelo con desmonte, porque muchas veces lo que uno aprecia con una imagen satelital no es necesariamente un desmonte, sino es un cambio que produce en el suelo una respuesta distinta que puede ser asociada a la implantación de una pastura o también de un raleo, digamos, el monte que se entresaca, la aparición de una represa también es un cambio de uso de suelo. Para Riego, una represa para Riego que han aparecido muchísimas en el centro norte de la provincia, asociada al tema arroz.